Música Bueno, agradezco la presencia en la cosa como es de Carlos Pimentel. Carlos Pimentel es el director ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenos días, Carlos. Buenos días, un placer, Edith. Estamos bien, observando el acontecer nacional con nuestras preocupaciones y ocupaciones. Sí, porque ustedes tienen una tradición ya, digamos, de seguimiento a los procesos electorales. De hecho, yo creo que eso fue uno de los motivos que originó que surgiera Participación Ciudadana. Así es, es la causa que condujo a que un grupo de ciudadanos crearan esta organización, que ya ha observado 10 procesos electorales y que nos preparamos para observar el próximo proceso electoral. Tenemos ya nuestro plan de observación electoral. Unas dos semanas antes del inicio de la pre-campaña, queremos recordar que es el domingo 7 de julio, vamos a presentar el primer informe de observación electoral y vamos a lanzar el programa de observación electoral. Y de hecho ya vamos levantando información y hemos realizado algunas recomendaciones a la Junta Central Electoral, hemos hecho algunas solicitudes, de manera que el árbitro electoral pueda aumentar su nivel de credibilidad, confianza y autoridad. Que se ve que está muy mermado. Y eso solamente lo logra haciendo cumplir la ley. La única manera que la Junta puede aumentar la credibilidad para tener mucha legitimidad para el proceso que le va a tocar, que es un proceso que va a ser intenso, largo y complejo. Digo intenso, largo y complejo porque la Junta va a tener trabajo de una manera permanente durante ocho meses. Recordemos que una de las responsabilidades y funciones que le da la ley de partidos, con la cual no estuvimos de acuerdo, era y es que su primera tarea es organizar las primarias de los partidos. Tendrá que organizar la primaria abierta del PLD, con la situación interna que tiene ese partido, y la primaria cerrada del PRM. Entonces la Junta, desde muy temprano, va a estar en el ojo del huracán. No obstante, a eso se han adelantado los acontecimientos, porque dos decisiones importantes que ha tomado la Junta Central Electoral han sido objeto de cuestionamientos. Estamos hablando del tema del arrastre y estamos hablando de las juntas municipales, ¿no? Bueno, pues son tres entonces. Entonces, las juntas municipales, el arrastre y la adjudicación de la empresa para los equipos del proceso de automatización del voto. Vamos a comenzar por ese último. A mí me llama la atención que estemos hablando de la automatización del voto, que se esté gastando más dinero cuando en este país se gastó tanto dinero en comprar unos equipos que se está pagando incluso por tenerlo como cachivache en un local. Ustedes que han dado seguimiento, ¿cuánto hemos invertido para eso? ¿Y por qué se cuestiona el proceso actual de la Junta? Bueno, en el proceso del 2016, el pueblo dominicano perdió 40 millones de dólares en los escáner de Roberto Rosario, que no funcionaron y que generaron el desorden del proceso electoral anterior. La Junta Central Electoral acaba de adjudicar y firmar un contrato en el día de ayer con la empresa DigiWord de unos 20 millones de dólares. Estamos hablando de mil millones de pesos. Obviamente, ahí solamente están los equipos que se van a utilizar para las primarias del PLD y del PRM, la abierta y la cerrada, y no están todavía, con relación al monto envuelto del contrato, no están los equipos para las elecciones de febrero, para las elecciones de mayo. Y ya el contrato habla que, en dado caso que la Junta necesite más equipos, unos 11.000 kits, pues se estará haciendo una negociación con esa misma empresa. ¿Por qué nos preocupa la adjudicación que se ha hecho? Bueno, el proceso de automatización del voto debe estar rodeado desde muy temprano de mucha credibilidad y de mucha confianza. Esta empresa parece ser que no tiene el capital social para llevar un contrato de esta naturaleza. El capital social de esta empresa es de 5 millones de pesos. No me digas. Esta empresa, hay que decir, que tiene antecedentes de incumplimiento de contrato, fue inhabilitada por un año por no cumplir un contrato que tenía con la OCTI, un contrato de 400.000 dólares, que el Estado le pagó el 85% del valor del contrato y la empresa no entregó los equipos que se contrató, y por eso fue inhabilitada. Pero también incumplió otro contrato con otra institución del Estado. Un incumplimiento de esta naturaleza, la sanción debió ser la inhabilitación permanente. Tuvo una inhabilitación por un año y, obviamente, tenía el derecho de tener otro contrato con el Estado. Pero estamos hablando que son los equipos para el proceso electoral, que la oferta técnica y económica es importante, pero también hay una valoración mínima del sentido común. Nosotros necesitamos que los equipos que se van a contratar estén rodeados de mucha calidad y de mucha seguridad. Y que el... Comenzando por la reputación de quien los vende. Totalmente. Y que no evitemos que en las primarias de los partidos tengamos consecuencias mayores, porque tenemos que entender que el calendario electoral está muy apretado y la Junta Central Electoral tendrá un proceso tras otro y que no hay posibilidad de falla y error. Entonces, por eso, es muy importante, ya le hemos advertido a la Junta Central Electoral, que debió ya contratar la empresa que va a auditar esos equipos. Esos equipos tienen que ser sometidos a un proceso de auditoría, como manda cualquier proceso de implementación de equipos automatizado para el ejercicio del voto. El calendario del proceso de automatización, de acuerdo al contrato, los equipos van a llegar aquí en 60 días, hay uno de los equipos que llega en 90 días, quiere decir que van a llegar los equipos dos meses antes de las primarias y se supone que debe haber por lo menos una o dos pruebas. Las primarias no pueden ser pruebas de los equipos, hay que hacer dos o tres pruebas antes, deben ser auditados. Entonces, la Junta tiene un calendario muy apretado, muy ajustado, y si a eso le sumamos algunas tareas medulares del proceso que tiene que cumplir, hay que decir que a la ley de partido le hacen falta todavía tres reglamentos, tres reglamentos que son fundamentales. El primero es... Antes de que entren los reglamentos, perdona, ¿qué me ha llamado la atención? La empresa. Esta empresa tiene un capital de 5 millones de pesos. Así es. Le dan un contrato de 20 millones de dólares. Sí, mil millones de pesos, casi un poquito más de mil millones de pesos. Oye, ¿fue mediante concurso? Sí, hubo un proceso que la Junta le llama de urgencia para una licitación internacional. ¿Y esta empresa es local? Es una empresa local. ¿Quiénes son los dueños? ¿Se sabe? Sí, hay dos personas. Yo no memorizo exactamente los dos nombres. Es una pareja de esposos. Pero que le ha quedado mal ya dos instituciones, incluso es suspendida por quedarle... Así es, eso está totalmente documentado. Sí, así es. Increíble. Así es. Y eso, bueno, obviamente nos llama la atención, eso nos preocupa, porque el proceso electoral, las primarias y febrero y mayo están montadas sobre el voto automatizado. Y de ser así, entonces, eso tiene que estar rodeado de mucha seguridad, de mucha legitimidad, de manera que nosotros evitemos que situaciones difíciles que se puedan generar en octubre no puedan convertirse en una cascada para febrero y eventualmente para mayo. Y por eso hemos hecho todas las advertencias que hemos hecho a la Junta Central Electoral y las recomendaciones que también le hemos hecho para que pueda tomar todas las previsiones. Y lo más importante es que el proceso pasado tiene todas las experiencias ahí, todas las lecciones aprendidas de lo que no se debe hacer para implementar el proceso de automatización. Y una de las cosas que no se puede hacer es el tiempo para implementar el proceso de automatización conduce a cometer errores fatales. La premura, y fíjate que ya para contratar, la misma Junta dice, bueno, esto debe ser de urgencia por licitación. No tienen el tiempo para poder agotar un proceso que vaya generando todas esas condiciones. Pero lo otro que es muy importante, la intención de implementar el proceso de automatización 100% a nivel nacional, a todos los niveles, de una vez por todas, y eso no ha pasado en ningún país que ha implementado el proceso de automatización o voto electrónico, como le llaman, lo ha hecho implementándolo 100% en todo. Y no solamente eso, que en el caso de la República Dominicana lo vamos a hacer en los cuatro niveles, en todo el territorio nacional, los 500.000 dominicanos que votan en el exterior, y en unas elecciones que son muy complejas. Increíble. Bueno, Carlos, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos nos falta el tema, bueno, contigo se puede hablar de muchas cosas, el tema, por ejemplo, de los partidos políticos, pero yo no quisiera olvidar las otras dos situaciones en la Junta Central Electoral, que son la conformación de las juntas electorales, las juntas municipales, que hubo quejas y denuncias del PRM, del Partido Reformista, y hasta el mismo PLD se cojo de algunas cosas, la participación política de esa gente, y también tenemos otro tema consentiente a la Junta, que se la arrastre. Muy bien. Y, por supuesto, no podemos dejar ir a Ventura Camejo en blanco, porque ustedes mismos, con lo del atraco, un pacto o atraco, fue atracado, muerto de risa, porque encontré un video donde él aparece riéndose ese mismo día, o sea, el día del atraco, se estaba riendo. Vamos a ir, vamos a la pausa, y estamos regresando de una vez aquí, diciendo la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.